Este programa es presentado por Kaiser University. Es tu universidad en tu comunidad. Salsa Fiesta. Urban Mexican Grill. Seguimos con más informaciones en esta entrega de noticias El Venezolano TV y de inmediato vamos a seguir hablando de líderes opositores venezolanos porque precisamente el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, señaló que el gobierno de Venezuela busca evitar la realización de cualquier contienda electoral. Sin embargo, resaltó que la mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio en paz a través del referendo revocatorio. El mandatario regional encabezó la entrega de un documento en la Corte Segunda de la Jurisdicción Contencioso Administrativo en rechazo a las sentencias que han emitido, entre ellas la prohibición de manifestar acerca de la sede del Consejo Nacional Electoral. No hay ninguna sentencia, ni ninguna medida, ni nada que nos impida ir al Consejo Nacional Electoral a exigir respeto al artículo 72 de la Constitución. Durante la concentración opositora que se realizó este miércoles en el Rosal en Caracas, el también excandidato presidencial señaló que no hay ningún tipo de impedimento para que se realice referéndum revocatorio este año. Nosotros queremos un cambio. Si nosotros no quisiéramos un cambio constitucional, ¿para qué hablaríamos el revocatorio? Sería una gran contradicción que usted pida el revocatorio y usted no quiera un cambio constitucional. Nosotros queremos un cambio pacífico. Cuando usted los ve, que se las dan y se las dan de drago y amenazan, miren, mi hermano, para que usted, eso es una señal de debilidad, de lo débiles que son. Porque cuando usted tiene apoyo del pueblo, ¿usted no le tiene miedo al pueblo? ¿Y por qué no quieran revocatorio? Porque le tienen miedo a ustedes. No dejen que la matriz de opinión de que este año no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Capriles hizo además un llamado a los miembros que integran la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Soldados de la patria, soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está llegando la hora de decidir si están con la Constitución o están con Maduro. Nosotros no queremos golpes. Nosotros queremos que ustedes defiendan la Constitución. El gobernador informó que en los próximos días se anunciarán nuevas acciones, al tiempo que llamó al pueblo a mantenerse constante en la lucha por el revocatorio. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. También en Carabobo, al centro de Venezuela, opositores al régimen de Nicolás Maduro se concentraron en la sede del Ministerio Público. Allí exigieron a las autoridades venezolanas garantizar los derechos constitucionales. Además, piden la activación del referendo revocatorio. Rechazaron las trabas que dicen mantienen desde el gobierno venezolano para activar los mecanismos y concretar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, por lo que consignaron un documento ante Fiscalía para denunciar la violación de la Constitución de Venezuela. Hoy venimos acá a defender esa voluntad que se expresó cuando cada carabobeño y cada venezolano firmó. Hoy venimos acá en representación de miles de carabobeños y de miles de venezolanos que están en las colas, que están defendiéndose de la impunidad, que están defendiéndose de la inseguridad. Y venimos a exigirle a la Fiscalía que sea garante de un pueblo que se quiere expresar en paz, que se quiere expresar por la vía constitucional, por la vía democrática, que la voluntad y el capricho de los compadres y de las comadres de Nicolás Maduro no pueden estar por encima de la voluntad de cambio que tiene todo el pueblo de Venezuela. La actividad dirigida por representantes de la Organización Política Primero Justicia fue respaldada por miembros de la sociedad civil, quienes pidieron a las autoridades del Consejo Nacional Electoral cumplir con sus funciones. Necesitamos salir de esta crisis que estamos viviendo, porque de verdad ya no aguantamos. Y nosotros le pedimos a Tibisay Lucena que por favor dé la hora y la fecha de revocatorio. Estamos exigiendo al Ministerio Público que por favor reactive el referéndum. Es un clamor popular, es una necesidad histórica del pueblo de Venezuela, porque estamos aquí pasando hambre, pasando lo decaín y un gobierno tranquilo, un gobierno delincuente que no ha resuelto los problemas del pueblo. Indicaron que se mantendrán en las calles hasta lograr el cambio que dicen requiere Venezuela. Desde el Estado Carabobo, para el Venezolano TV, Ruth Lara Castillo. Gracias por el reporte, Ruth. Y al igual que Carabobo, el Zulia también se sumó a la convocatoria y marchó hasta la sede del Poder Judicial en la entidad al occidente de Venezuela para exigir el referendo revocatorio. Nuestra corresponsal en la entidad, Madeline Palmar, nos amplía. En el Zulia, sociedad civil junto a partidos de oposición marcharon hasta los tribunales exigiendo revocatorio ya. Estas gallinas fueron las protagonistas de la movilización. Cada una representaba a un funcionario del régimen de Nicolás Maduro y el miedo que, según los manifestantes, tienen a medirse en las urnas electorales. El gobierno tiene miedo. El gobierno es gallina. Este es el gobierno que nosotros tenemos, que no acepta bajo ningún concepto hacer un proceso electoral. Cuando antes se jactaban de que este era el país en el que más elecciones se hacían, ya no quieren hacer elecciones, porque saben que cualquier elección la van a perder. Que el pueblo decida si quiere vivir viviendo en esta grave crisis económica y social que hoy padece Venezuela o quiere vivir un cambio. Con pancartas, pitos y consignas, la marcha recorrió varios kilómetros observándose muestras de apoyo desde edificios, locales comerciales y residencias. La sede del Poder Judicial se encontraba custodiada por efectivos de la Guardia Nacional, pero la marcha llegó sin contratiempos, logrando entregar el documento donde exigen respeto a los derechos constitucionales y se le permita a la ciudadanía expresarse a través del referéndum revocatorio. Desde el Estado Zulia, para El Venezolano TV, Madeline Palmar. El líder del partido español Ciudadanos, Albert Rivera, no pudo visitar durante su estadía en Venezuela a ninguno de los presos políticos venezolanos. En rueda de prensa, a tempranas horas de este miércoles, Albert Rivera, dirigente del partido español Ciudadanos, aseguró que en Venezuela se vive una crisis humanitaria y que no parará en su lucha hasta que el país restablezca su democracia. En su visita a Venezuela, Rivera no pudo tener acceso a visitar a ninguno de los presos políticos que permanecen en el país. Ni Antonio Ledesma ni Daniel Ceballos pudieron recibir en sus hogares, donde padecen una casa por cárcel, al dirigente español. La historia se repitió en el caso Leopoldo López, a quien no pudo visitar dentro de la cárcel militar de Ramo Verde, pues autoridades le aseguraron que no era día de visita y, aun si lo fuera, él no tenía permitido el acceso. Sin embargo, Rivera informó que pudo comunicarse vía telefónica con López, quien le dijo que estaba al corriente del apoyo que le ha brindado y de la labor que está haciendo España, que por supuesto agradeció. Hacemos pausa y regreso más informaciones. Somos Noticias, el Venezolano TV.